Buenas tardes Rosmarie Tapia, escritora panameña. Tengo una característica, aprendo constantemente y en una ocasión los jóvenes me enseñaron. Me enseñaron cómo escoger una lectura que te atrapara desde la primera página. Ellos leen la primera página de todo libro que van a comprar, no leen la reseña, no leen el prólogo, leen el inicio de la novela. Por esa razón estoy grabando los inicios de mi novela porque yo sé que en las 25 novelas atrapo al lector. El lector inmediatamente capta el tono de la narración, el punto de vista, indicios del argumento y el ritmo narrativo. Les voy a comentar el inicio de Los Ángeles del Olvido. El último recuerdo que tengo de aquella tarde de enero es el súbito dolor en el pecho que sentí minutos después de enterarme del mal resultado de las transacciones especulativas con las que había decidido meses atrás insertar mi empresa en el gran mundo de los negocios globales. Siempre he sido un hombre de éxito y una de mis promesas constantes era el no dejarme vencer jamás en ningún terreno. Y así había sido siempre, hasta ese día. Usted me conoce, por supuesto. Soy Erasmo Rodríguez. Es Erasmo Rodríguez que suele salir en la televisión y en los medios de escrito. Nací en la capital, pero cuando tenía cinco años mi familia se trasladó a un pueblo del interior. Ahora tengo 59 años. Soy empresaria, aunque en mis inicios desempeñé toda clase de labores. La mitad de mi existencia la pasé en un pequeño pueblo de Santa María del Monde. Allí fui muy feliz. Después, para labrarme mi tan logrado futuro, me trasladé a la ciudad. Allá, para decirlo en dos líneas, los negocios siempre fueron propicios, como resulta siempre para aquel que emprende su camino con ahínco, con fe, con empeño, con decisión. Allá, usted conoce sin duda los alcances que en todo el país y en toda la región llegó a tener en su momento el Emporio Erasmo Rodríguez S.A. Usted ha leído mi libro, El Éxito de la Diversificación. Varias edición, varias ediciones. Usted me dio en la lista de los 10 empresarios latinoamericanos más prósperos para cosa de dos o tres años solamente. Si es así, no es necesario que le vuelva a contar los detalles de mi ascendente carrera, más importantes que le hago, de lo que sucedió a partir de aquella tarde cuando perdí el conocimiento en medio de una punta de trabajo, cuando tuve mi gran primer gran fracaso. Y quiero contarle esta historia porque de ahí surgieron los triunfos más valiosos que he logrado en la vida. Y porque ese es el tema que nos coloca ahora frente a frente. Claro, primero hubo que pasar por diagnóstico de los médicos, infarto al miocardio, y luego por los demás, la angioplastía, la terapia, los medicamentos y el sinfín de recomendaciones. Fueron duros esos meses, muy duros, pero al final supe sobreponerme con un solo propósito, no morirme. ¡Gracias!